Cuando estás muy triste Y tu corazón Sientas lastimado Y sientas dolor No hagas mucho caso Mejor canta una canción Uno que te guste Y te pongas de buen humor Si apenas tuviste Una decepción No te claves mucho Y será mejor No hagas mucho caso Mejor canta una canción Uno que te guste Y te pondrás de buen humor Canta 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 una canción Canta Y será mejor Canta Canta una canción Canta Y será mejor Canta una canción Canta una canción Canta una canción Canta Y será mejor Canta 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 Y será mejor Canta 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 una canción Canta Y será mejor Canta 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 una canción Canta Canta Y será mejor Canta 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 una canción Canta 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 No hagas mucho caso Canta 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 Y será mejor Canta 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 Y será mejor